Tras un elaborado método tradicional fermentado en bota de roble durante 40 días y reposando en botella durante un periodo de 9 meses, nace Umbretum de bodega salado. El primer vino espumoso del aljarafe sevillano, de brillante color y buqueta frutado de suave gusto, gran carácter y calidad. Umbretum, brindemos con lo nuestro. Grupo Morera y Vallejo, una gran empresa aseguradora al servicio de Sevilla desde hace 30 años, presenta ahora un nuevo servicio para ayudarle en sus problemas legales. Decenium, división de asesoramiento jurídico y asistencia letrada. Un abogado especialista le asesorará en todas sus reclamaciones judiciales, con la garantía de Grupo Morera y Vallejo. La gastronomía en los palacios se llama restaurante-hotel Manolo Mayo. Nacimos en 1963 y hoy día les ofrecemos la mayor carta de tapas de toda la provincia. Distintos premios y reconocimientos se convierten en el mejor aval de nuestra exquisita gastronomía. Celebre sus eventos en nuestros salones o encárguenos el servicio de catering para cualquier acontecimiento. Además, siempre podrá descansar en una de las 45 habitaciones de nuestro hotel. Gastronomía a la carta, tapas, catering, salones y hotel con la firma de Manolo Mayo. Un certificado de calidad al alcance de su mano en los palacios y Villafranca. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Una nueva temporada de Nuestra Gente. Una nueva temporada aquí en las instalaciones de Antonio Morera Vallejo. Estamos en Sevilla, en la Gota de Leche, al ladito del monumento a Blas Infante, el padre de la patria andaluza. Y bueno, pues hemos querido arrancar esta temporada que va a ofrecer muchas novedades que ya iremos contando con una persona que nos ha llegado del aljarafe sevillano, en concreto de la localidad de Gines. Tenemos la suerte de contar hoy en este plató de Nuestra Gente con Carlos Borsot. Buenas noches, Carlos. Bienvenido. Buenas noches, Pedro. O buenas noches, presidente. Bueno, buenas noches. Estamos hablando con el presidente de los empresarios de Gines. Y el motivo de traerlo, bueno, es porque de vez en cuando nos gusta hablar con la gente de Gines. Nos gusta acercarnos un poco a ese pueblo que tiene una actividad frenética en los últimos tiempos. Y sobre todo porque, además, este fin de semana estáis celebrando por primera vez la Ruta de la Tapa. Pues sí, señor. ¿Y cómo nace la Ruta de la Tapa en una ciudad como Gines, que tiene tan buena gastronomía? Precisamente por eso nace la Ruta de la Tapa. El año pasado hicimos la Feria de la Tapa, un formato, en una carpa poníamos todos los bares. Y hablando con ello, se llegó a una conclusión que en los mismos establecimientos podrían ofrecer mejor sus servicios. Y entonces salió el tema de la Ruta de la Tapa, que es un formato que existe en otros pueblos, de la Jarafe y de Sevilla. Y entonces pareció que era más oportuno el formato este y arrancamos a través de ahí. Hombre, Gines siempre ha tenido fama. Yo me acuerdo los primeros años de llegar yo a Sevilla. Había un sitio emblemático que no sé si existe todavía en Gines, que era el restaurante Casa Arturo. Sí señor, sigue existiendo Casa Arturo. Donde había el popular bacalao dorado y unas carnes a la brasa, que era una maravilla. Y donde muchísima gente iba a cenar, sobre todo a cenar. Ahí había mucha restauración emblemática. Fue el boom de la gastronomía de la Jarafe. En aquella época hablábamos mucho también, o se iba mucho la gente, a salteras también. A salteras come carne también. A la bodega. A la bodega, sigue existiendo también. También. Y bueno, hablábamos de la época de los 80, cuando la Jarafe se puso de moda. Y entonces, hombre, pues Gines, una ciudad como la tuya, o un pueblo como el tuyo, pues le faltaba eso, una ruta de la Tapa. Y dices bien lo de en otras poblaciones, porque yo he asistido en Radio Sevilla a Feria de la Tapa, pero en alguna carpa. Y no es lo mismo que ir con tu tapaporte, paseándote por los establecimientos, degustando las tapas que participan, puntuando, etcétera, etcétera. Y nada más que los empresarios salgan en su casa. Claro, esa es la ventaja que tiene. Cada establecimiento puede mostrar su local. Y evidentemente, la cocina no es lo mismo. Poner una cocina temporal para tres o cuatro días que tu cocina habitual. Entonces, evidentemente, varía. Las presentaciones, pues hombre, montar una infraestructura para tres o cuatro días, pues cambia mucho. Y eso de la ruta es que viene a fomentar precisamente la economía de Gines, se basa mucho en la restauración. Entonces, pues es uno de los motivos por que se crea la ruta de la Tapa. Hablando con Manolo, el alcalde de Gines, pues también, bueno, estoy diciendo que dice también que, bueno, que menos mal que se hace algo así, porque, bueno, porque le viene muy bien a Gines. Los tiempos que corren, hay mucho, evidentemente hay mucha más oferta en muchos más sitios, ¿no? Pero, bueno, nosotros desde Gines, pues estamos un poquito especializados en gastronomía, ¿no? Y entonces, pues bueno, el ayuntamiento siempre nos apoya y entonces, pues aprovechamos el tirón. Irán viendo a lo largo de este programa un faldón que va saliendo que dice, lo habrán leído próximamente, que celebraremos la ruta del mosto del aljarafe con bodegas salado. Ese es otro atractivo más que tiene el aljarafe, ¿no? El aljarafe, sí, señor. Estamos en plena época de recolección ahora del mosto y todo lo demás. Y, bueno, pues un buen mosto acompañando una buena gastronomía de Gines, ni qué decir, tiene que algo que es para los mejores paladares, ¿no? El aljarafe tiene, bueno, tiene muchos atractivos, ¿no? Por ejemplo, Olivares también hace una ruta de la etapa muy buena. Ya me parece que llevan cuatro o cinco decíanos. El Ronquillo, que se suma este año. El Ronquillo también. O sea que hay poblaciones que incluso estamos manejando desde la asociación de empresarios crear una ruta del aljarafe, una ruta, perdón, una feria, no, una ruta del aljarafe con varios pueblos, varios pueblos. Está en proyecto eso, intentar buscar los ganadores, los dos o tres primeros premios ganadores y hacerla de varios pueblos. O sea, el que se acerque, por ejemplo, este viernes, sábado y domingo a Gines y quiera hacer la ruta, ¿con cuántos establecimientos se van a hacer? En Gines ahora, ahí se han apuntado la ruta, doce establecimientos. ¿Son muchos, pocos? Mira, hace un 50-60%, habrá unos, hay algunos más. Pero más de doce va a ser mucho, ¿no? Bueno, doce está bien, hombre, para un fin de semana, doce está bien. Más quizás, sí, más quizás sería excesivo, porque además, por más que quieran, son dos tapas en cada bar, no puedes tú visitarlos todos, ¿no? Tú, como presidente de los empresarios de Gines, tendrás que ir a todos y probar. Claro, iremos a todos, sí, señor. ¿Y cuántas tapas presentan cada uno? Son dos tapas por cada establecimiento. Bueno, está bien, 24 tapas. 24 tapas, eso no es problema. Bueno, pero la suerte que tú tienes es que vives en Gines. Claro, y voy andando, además. No, 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 bueno, aparte de que no vas a coger coche, no, que puedes hacer la mitad un día, la mitad otro. Un día y otro día, evidentemente. Pero claro, uno que vaya de solamente un día a Gines, tiene que probar 24 tapas. Bueno, 24 un poquito, si se queda medio día y noche, pues le dará tiempo a probarla, son doce y doce, le pueden probar. Lo bueno que tiene la ruta es que tiene un trenecito, un tren que le llamamos el tren solidario, porque la recaudación que se saque del tren, el 50%, se va a dar a Cáritas, que te para en las puertas de todos los bares. Entonces tiene el costo de un euro y tiene el ticket de entrada y tres transbordos más, que te va dejando, tú te paras en un bar, te tomas tu tapa y te sale, lo coge otra vez, te para en otro bar sin moverte. El maquinista no bajará, ¿no? El maquinista está castigado. El maquinista lleva el tren y ya está. El maquinista lleva el tren nada más. Y el que está pendiente de los tickets también. Pues a mí me mandaba Pepe Rodríguez Polvillo, que tú como tú bien conoces, que es el jefe de prensa del Ayuntamiento de Gines, hace tres o cuatro días la noticia, ¿no? Porque, bueno, antes sí hubo fe de la etapa, pero ruta de la etapa es la primera. No, es la primera, la primera. Y nos pareció una cosa curiosa y, bueno, y al estar metido todos los empresarios, pues invitar a este tiempo de televisión para que Carlos Borsot viniese por aquí y nos contase cosas. ¿Cómo estáis llevando el tema de la crisis en las empresas? Bueno, el que diga que va estupendamente, seguro habrá, ¿no? Pero un poco. La crisis cuesta mucho de pasar o cuesta, mucho o poco depende, pero la crisis siempre dice que la necesidad obliga, ¿no? Las crisis nos ayudan también a abrir las empresas a nuevos horizontes, a buscar nuevas fórmulas, a restringir muchas veces gastos que a lo mejor eran innecesarios. En fin, entonces, las empresas lo que tenemos que buscar es decir, si por este lado no funcionamos, tiramos un poquito para derecha, un poquito para izquierda, y nos tenemos que ir moviendo, ir buscando la fórmula, ¿no? Está muy complicado el tema de financiación, no hay ni que hablar que, bueno, hay empresas muy fuertes que requieren de menos financiación, pero la pequeña y mediana empresa, pues evidentemente necesita financiación, el circulante, el dinero que se necesita para mover, y cuesta mucho, la han retirado mucho. Antiguamente existía la famosa póliza de crédito de los bancos, pero esa ha medio desaparecido. Esa la hace el banco para el banco, ahora, ¿no? Ahora la hacen para ellos, porque también es tan bueno. Con los fondos europeos hacen sus propias pólizas, ¿no? Bueno, eso hay mucho que hablar ahí, porque yo siempre digo, si nos hubiesen dado el dinero a los demás, a lo mejor hubiésemos pagado los bancos y estaríamos todos mejor. La cosa es que está el tema bastante complicado. Sí, está complicado, pero bueno. Está bastante difícil, pero yo, pues mira, te digo lo mismo que le digo a muchos alcaldes, ¿no? Un alcalde que ha tenido la mala fortuna de llegar a la alcaldía en una época como estos años que llevamos de crisis y logra superarla y tener una población que no esté endeudada en una cantidad muy grande, este ha aprobado Kunlau de todo, este va a ser el mejor gestor y, bueno, y el caso tuyo, ¿no? Ser presidente de los empresarios de Gines en unos momentos tan complicados y difíciles como estos, pues la verdad que cuando la crisis desaparezca, que algún día desaparecerá, evidentemente, ¿no? Y vuelva una época de bonanza, pues tú, ahí se va a notar también un agobio y que después que te mandes lo que quieras, que ya tienes el capote abierto. Evidentemente, cuando en época de crisis cuesta todo mucho más, ¿no? Con los que hablábamos de los alcaldes o fondos públicos. Yo digo, es muy fácil hacer cosas endeudándose, pero tú no te puedes endeudar toda la vida. Claro, si vas pidiendo, pidiendo al final, eso hay que pagarlo, ¿no? Y entonces, pero por eso en Gines lo llevan bastante bien, Manolo. ¿Ha habido mucho cierre de empresas en Gines? Bueno, pues precisamente el martes que fue la ruta de la tapa, la presentación en la Casa de la Provincia, y Manolo estuvo evidentemente allí, como no podía ser de otra manera, comentó que en Gines, precisamente, en todos los plenos que tienen siempre aprueban licencias de apertura. Evidentemente han cerrado negocios, nosotros desde la asociación también hemos visto que han cerrado negocios, pero otros se abren, ¿no? Entonces, pues, el baremo, hombre, el baremo está que se están cerrando negocios, ¿no? Pero que no es tan grave, dijéramos, como podría ser, ¿no? Porque los negocios que también, hay negocios muy peculiares, ¿no? Hay negocios que en épocas de crisis, pues, desaparecen muy rápido. Hay empresarios también de estos, en fin, sin desmerecer a nadie, ¿no? Pero hay empresarios a veces que son de estos fugaces, como digo yo, ¿no? Entonces... No parece que desaparece. Claro, y ahí montan a veces una empresa, montar una empresa no es ningún juego, ¿no? No, no, por supuesto. Entonces, es muy complicado, es muy complicado, ¿no? Entonces, pues, hay que echarle muchas horas, mucho valor y mucho ingenio, ¿no? Entonces, a veces, pues, se aventuran sin un estudio previo, a veces, que no hace falta hacer grandes estudios, ¿no? Pero pedir un pequeño consejo, por ejemplo, a la Agencia de Desarrollo Local, que la mayoría de los pueblos tienen aquí en Andalucía, pues, está esto bastante bien, a las asociaciones de empresarios, que también colaboramos un poquito, orientamos un poco, después, evidentemente, cada uno tiene su punto de vista, ¿no? Pero eso es primordial. Entonces, pues, bueno, también desaparecen muchos, ya digo, sin que nadie se me moleste, pero que a lo mejor, pues, son negocios que no son tan viables, ¿no? Entonces, en épocas de bonanza, pues, todo funciona, ¿no? Pero cuando las cosas se complican, pues, se complican. Pero una etapa como la que tenemos ahora, si hay una asociación de empresarios, pues, la cosa se sobrelleva un poquito mejor, ¿no? Porque el número de socios que tenéis actualmente... Nosotros somos unos 100 socios, ahora no llegamos a 100. Mucho, poco, para el volumen de empresas... Yo digo que me gustaría más, ¿vale? No es mucho, ¿eh? A ver, nosotros habíamos ido hasta 160 empresas, ¿vale? Nace de tres años para acá, pues, la cosa ha ido bajando, ¿no? Claro, ¿no? En mí habrá unas 300 o así, más o menos, pone 350, 400 empresas. Pero es mejor estar dentro de las cinco empresas en una asociación. Porque, oye, pues, en un momento complicado, pues, quién sabe, a lo mejor podéis entre todos paliar una deficiencia o... Nosotros en la asociación, por ejemplo, bueno, primer asesoramiento, en fin, todo eso que dan todas las asociaciones, se da, ¿no? Pero también lo que procuramos es hacer unas charlas o unos cafés a primera hora de la mañana entre los empresarios para ver, por ejemplo, las inquietudes o las dificultades, los problemas que tiene cada uno. Porque uno tendrá un negocio de aceitunas y otro de pan y no tiene nada que ver, ¿no? O, bueno, son alimentación los dos, o otro una tienda de bolsos, lo que sé, ¿no? Entonces, pues, hay problemas que uno los tiene resueltos y otro no sabe ni por dónde cogerlo, ¿no? Entonces, los consejos mutuos, pues, la verdad es que a veces van muy bien, ¿no? Y sobre todo, en lo que hay que hacer mucho hincapié es que la gente de cada población, pues, que invierta y compre en su municipio, ¿no? Evidentemente. Hombre, todos tenemos la tentación de las grandes superficies y hay cosas que encontramos en el corte inglés, por ejemplo, ¿no? Por ponerte un ejemplo que no lo vamos a encontrar en Gines. Pero, bueno, si la primera opción que tuviese cada uno fue buscarla o intentar conseguirla dentro de su propio municipio, eso yo creo, Carlos, que beneficie indiscutiblemente la industria de la local. Evidentemente. El eslogan que tenemos nosotros en la asociación es compra y tapea en Gines, ¿vale? Con eso ya está casi todo dicho. Entonces, pues, lo que estabas comentando, la economía no deja de ser círculos. Entonces, decimos, si tú te gastas el dinero en Gines, pues, se quedarán Gines, porque el de Gines ir a comprar, que evidentemente en Gines no se puede comprar todo. Pues, luego, abre el círculo. Pues, en el Ajarafe, en Sevilla, en Andalucía, ¿no? Tú vas abriendo círculos, ¿no? Porque hay cosas que no se pueden comprar aquí, ¿no? Pero, bueno, entonces, esa mentalidad es muy importante. Y los pueblos o los ayuntamientos, yo creo que se están mentalizando un poquito de eso y están intentando fomentar eso. Porque hay, o incluso hay unas, en Internet, me parece que hay algunas, no sé si hay algunas páginas de Facebook, algunas que ponen compra en tu pueblo y cosas de eso. Entonces... Sí, se está fomentando mucho y más ahora en tiempos locales el comprar en la propia localidad, ¿no? Es un ejemplo que tomó hace ya tiempo una asociación de empresarios que es Alacipa. Alacipa, sí. Que es la de los palacios Sevilla-Franca. Que, bueno, cada vez que hemos entrevistado a su presidente nos lo ha dicho, ¿no? Apuestan siempre por el comercio... Local. Local, y a ellos hubo otra iniciativa hace algunos años muy bonita, también para comprar dentro del propio comercio local, que la hizo San Juan de Arnalfarache. Era, se llamaba San Juan Abierto. Era todo San Juan una tienda, ¿no? Y eso que allí, bueno, pues tienen grandes superficies que pertenecen a San Juan. Al término de San Juan, como es Carrefour, el Corte Inglés, allí que tienen casi todas las grandes superficies, ¿no? Entonces, eso ahí merma un poco más el pequeño comercio. No, evidentemente en las grandes superficies te quitan, ¿no? Pero bueno, pero hay que... El pequeño comercio no podrá competir, a lo mejor, en precios según qué cosas, porque en otras sí puede competir. Pero bueno, el pequeño comercio lo que tiene es que procurar dar una buena atención a su cliente, porque no olvidemos que el que entra por la puerta es el que nos está dando de comer. O sea, nosotros tú le tienes que dar un buen servicio, darle un servicio, darle una calidad, procurar que tu producto esté en condiciones, que sea bueno, en fin. Todo, claro, una calidad-precio, ¿no? Tú no puedes vender uno mismo una cosa más económica a un precio muy caro o al revés, ¿no? Porque no te cuadrarían las cuentas, ¿no? Pero eso es el fin de la opción del pequeño comercio, ¿no? De atender atención personalizada, ¿no? Que eso, bueno, no estamos diciendo nada nuevo, ¿eh? Bueno, pues si te parece, vamos a regresar al tema que te ha traído o por el que te hemos invitado aquí. Se está celebrando la ruta de la tapa en Gines. Es este fin de semana. Finaliza el próximo domingo, viernes, sábado y domingo. Se presentaba, como bien decías, el pasado martes en la Casa de la Provincia, aquí en Sevilla, con Manuel Camino, el alcalde, contigo como presidente y con mucha gente más. Y ahora lo que hace falta es que, bueno, pues que la gente que nos pueda estar viendo en Gutrera, en los palacios, en las cabezas, bueno, toda la zona, todo el ámbito de cobertura nuestro, el colonil, etcétera, etcétera, bueno, pues que cojan el coche tranquilamente, que se acerquen a Gines y que, bueno, van a encontrar la cordialidad de vuestro pueblo, que es buena, por cierto. Conocida. Y conocida, y sobre todo, y en la buena gastronomía, ¿no? Dime un par de platos típicos de Gines, que puedan estar presentes en alguno de los establecimientos. Bueno, por ejemplo, en Gines ponen mucho, por ejemplo, el solomillo al whisky, por ejemplo, o mozárabe, y luego también, bueno, y ahí ya se puede, no sé, lo que tú comentabas del bacalao, que también lo ponen, las gambas al ajillo ponen también, depende, hay, por ejemplo, otros bares, hay algunos que ponen también los quesos, estos quesos fritos, en fin, hay variedad de platos, ¿no? O sea, no son platos, dijéramos, como carnes así a las brasas y todo eso, ¿no? Que no son, son más de tapeo, ¿no? Todos estos platos que estamos hablando, ¿no? Ahora que dices lo de las gambas y esas cosas se me vienen a la mente. Estamos viendo esto que sale de vez en cuando en la pantalla. Próximamente, la ruta del mosto del aljarafe con bodegas saladas. Bueno, pues, grabando hace ya unos años, en un establecimiento, no voy a decir cuál, me decía la persona que estábamos entrevistando, bueno, tenemos una mesa allí llena, bueno, con el mosto de bodegas saladas y tal, y un montón de platos, y dice, aquí tenemos unas habas de nuestra huerta, tenemos una tortilla hecha con los huevos de nuestras gallinas, dice, después tenemos aquí este plato que era un plato especial de pimientos, una línea, dice, también de nuestra huerta, y al lado vi un plato de gambas, digo, ¿a qué me dice? De nuestro mar. Digo, pero vamos, y no era una zona costera, ni mucho menos, ¿no? Y entonces, menos mal que digo, uno no lo ha costado el saludo, y a todo el mundo le gusta. Allí en Gine hay un bar que entra en la ruta a la tapa, que está especializado en tortillas de patatas, de muchos, de tortillas, perdón. Que no creas tú que una buena tortilla de patatas la sabe hacer todo el mundo, ¿eh? No, y usted tiene de muchos ingredientes, y tiene, yo creo que hay una tapa que la presenta, una tortilla de patatas. Que parece simple una tortilla de patatas, pero una tortilla de patatas bien hecha es un lujo. Bueno, no es de patata, es de patata, pero luego lleva otros ingredientes. Claro, pero ese es el secretito que le da el establecimiento, que eso no te lo va a desvelar ni a ti, ni a mí, ni a nadie, porque si no, bueno, vaya el secreto. Bueno, a una invitación oficial, para que vayan a Gines, y consigamos que cuando hablemos la próxima semana y nos lleguen las noticias del ayuntamiento, podamos decir, orgullosos de que ha habido miles de personas que han visitado a Gines este fin de semana. Bueno, yo desde aquí pues animo a todos los vecinos de, no voy a decir de la Jarafe, digo, desde Sevilla, porque, bueno, Sevilla, pues por suerte o por desgracia, estamos todos muy cerquita y nos podemos acercar a todos los pueblos, a que vengáis a la ruta de la tapa, que se va a celebrar del 12 al 15, empieza el 12 que es jueves por la noche y acaba el domingo a mediodía. Para que vengáis a visitar todos los bares que se presentan y restaurantes, que han preparado algunas tapas especiales, que ya se verán cuando vengáis a verlas, que se han esmerado a fondo para prepararse de tapa, y que vengáis a conocer a Gines, que os atenderemos estupendamente. Pues, don Carlos, ha sido un placer saludarte, ¿verdad? Igualmente. Y estar contigo, hablar un ratito, hablar con un presidente de empresarios de una localidad en estos tiempos difíciles, es una cosa que, hombre, pues, me quedo con el dato que has dicho, ¿no? Que era lo que comentaba el alcalde en la Casa de la Provincia cuando se presentaba esta ruta de la tapa en Gines, ¿no? En todos los plenos aprobamos una apertura de un negocio. Oye, pues, eso es una buena señal. Si todos los pueblos pudiesen hacer eso o llevar eso a sus plenos, la cosa pintaría de otra manera. Sí, no, no, eso, hombre, lo que pasa es que... Lo que pasa es que en los plenos no se dice han causado baja tres empresas. Claro, no, está la cosa complicadilla, pero bueno, pero yo siempre digo que hay que echarle valor y esfuerzo. Y eso aquí en Sevilla y la provincia, sobre todo, sabemos mucho. Echarle valor, esfuerzo, trabajo, y bueno, pues, a esperar que vengan tiempos mejores. Sí, no, hombre, están a la vuelta de la esquina, si Dios quiere. Estamos inmersos en la ruta de la tapa de Gines hasta el domingo y ahora lo que hace falta es acercarse a esos 12 establecimientos, o bien con el tren o bien, vamos, con el tren neumático. El tren solidario que los va dejando en todas las puertas. Y, o bien, bueno, a hacer a pie. Sí, a pie también Gines. Porque Gines tampoco es tan grande. Exacto, Gines es una población que merece la pena también ir andando. Es bonito de pasear. Seguro que se van a encontrar al Mani por alguna de las calles. Seguro, seguro, el Mani tapeando por ahí. Tapeando, una imagen típica. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pedro. Hasta la próxima. Muchas gracias. La próxima semana volvemos desde este rincón de nuestra gente en las instalaciones de Molera Vallejo, aquí en La Gota de Leche, con otro invitado, del cual aprenderemos, como hoy hemos aprendido de Carlos, y como aprenderemos de todos los que pasan por aquí. Todos tienen algo que contarnos y nosotros tenemos muchas ganas de escuchar a cada uno de ellos. Así que a todos, muy buenas noches, un feliz fin de semana y hasta la próxima semana que volveremos aquí a nuestra gente. Buenas noches, hasta siempre. La gastronomía en los palacios se llama restaurante-hotel Manolo Mayo. Nacimos en 1963 y hoy día les ofrecemos la mayor carta de tapas de toda la provincia. Distintos premios y reconocimientos se convierten en el mejor aval de nuestra exquisita gastronomía. Celebre sus eventos en nuestros salones o encárguenos el servicio de catering para cualquier acontecimiento. Además, siempre podrá descansar en una de las 45 habitaciones de nuestro hotel. Gastronomía a la carta, tapas, catering, salones y hotel con la firma de Manolo Mayo. Un certificado de calidad al alcance de su mano en los palacios Sevilla Franca. Grupo Morera y Vallejo, una gran empresa aseguradora al servicio de Sevilla desde hace 30 años, presenta ahora un nuevo servicio para ayudarle en sus problemas legales. Decenium, división de asesoramiento jurídico y asistencia letrada. Un abogado especialista le asesorará en todas sus reclamaciones judiciales con la garantía de Grupo Morera y Vallejo. Tras un elaborado método tradicional fermentado en bota de roble durante 40 días y reposando en botella durante un periodo de 9 meses, nace un bretum de bodega salado. El primer vino espumoso del aljarafe sevillano, de brillante color y buqueta frutado de suave gusto, gran carácter y calidad. Un bretum, brindemos con lo nuestro.